Muy pocas veces trabajáramos esos temas Sonido al placer Vamos a bailar Y ahora si niño, súbele Rimo Sonideros en Movimiento TV Ya seguimos No podríamos fallar Todos los González ya venimos a fallar Topo, Conejo Todos mis hermanos de San Ricoche Chocobot, Carla Vanessa Abigail Esa noche aurora Wally Con una lluvia Sonido payaso Ahora que suena ese abrazo Toda la génera de San Lucas Que suena con el payaso Que suena Como dice Vamos a bailar Para la papi manía El lunes Vámonos Supimos que Ibas a llegar No te podíamos fallar Todos los González Ya venimos a apoyar Anan y Enrico Che Tapo y el Conejo Pegasito El Chocobot Carla Vanessa Abigail Tripas Aurora Lupe Todos los Diablos con una lluvia Sonido payaso El mamasísimo Somos caseros Porque me gusta entonces Blancas y de colores Payasos locos Coquiatzingo Todos los callejeros Los cienes seguidores La hermosa Gaby Y la pequeña Liz Es escuadrón Esa noche La menor Toda la papi manía Él es tuya el Cris Ay mi Kikis Piojo Ando Dos primos de la Ocho San Pedrito De Huilalpa Todos los sombras del sabor Gregorio del Somba Shami Rojo Yo que eres el Piojo Ay wey Para el casero Ese pierna El Omar El Tozón El Salace El Taller Ese calaca San Colonia Santa China Vámonos Payaso Ay wey Bumbia Vámonos 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 Ven que se llama La cumbia buena Payaso 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 Un saludo Payaso Parque soy orgulloso de ser poblano Y contento de ser Sandinero Que no vamos a quitarlo de ti Payaso Siempre Te vamos a apoyar Intelebre es el sabor Contigo siempre vamos a estar Siempre la famosa Meli Cheli Piño Remix Nectriz, Berito, Bigote, Chiquihuepa El Duende De Grisal Intelebre Sabrosa Leti Saigo Presida, Edito, no se nos faltaron La tierra más pesada, Trinidad de Pango Tres y Gómez Esa noche Vale, Tacho, Bergar, Gordo El Chivis El Begui Cruz Papas Es el Begui y el Popín La nueva generación Vamos amigos a los árboles De Sandana salimos a la Nesea Que vayas y seguimos Pequenos a la Nesea Siempre contigo Para Diego Para Jorge Hugo De Chin De Winzo Ese famoso niño chocolate Ahora Es el Begui El Begui El Begui De Chin